¡Hola a todos de nuevo! Como siempre, debo advertirles que este programa de Noche de Brujas es muy, muy horripilante. Y los padres que prefieran llevar a sus niños a la cama... ¡Válgame, Dios! El programa es tan horripilante que el Congreso no nos deja pasarlo. Y en su lugar sugiere pasar la clásica de vaqueros 200 millas a Oregon. Su televisor no tiene nada de malo. No trate de ajustar la imagen. Nosotros controlamos la transmisión. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que controlamos la tele? ¡Mira, muchachos! ¡Se ve mi voz ahí! ¡Esta es mi voz en la televisión! ¡Papá, le estás quitando el misterio! Perdón. En la próxima media hora nosotros controlaremos lo que usted verá. Está a punto de experimentar el temor, la angustia y el horror... ...del especial de Noche de Brujas de los Simpsons. El especial de Noche de Brujas de los Simpsons. Número cero. Centeno de Sprint. Lápidas chistosas. Noche de Brujas de los Simpsons. Bienvenidos todos al especial de Noche de Brujas de los Simpsons en Mad Place. ¿Vieron que siempre tiene un número romano? Bueno, no. Aquí es Mad Place. Ok. Número uno. Vamos. Riendose. Cargándose. Cargoseando. Como decimos en Argentina. O bromeando. Del Chavo del Ocho con el nombre Abejorro. Con el Chapulín colorado. Y todo lo de Chespirito, básicamente. Ok. Empezamos nuestra búsqueda. Nos admiten paganos. Ok. Muy bien, Flanders. En este te apoyo. Ok. Empezamos nuestra búsqueda de cosas... ...por todo. Y empezamos de la mejor manera. Este refugio atómico está ocupado. Ok. Tenemos para comprar de todo. Así que vamos a hacerlo. Y vamos a encontrarnos con muchas referencias de los especiales de Noche de Brujas de los Simpsons. ¿Cómo, por ejemplo? ¡Estaba tirado! ¿De dónde voy a meter todo esto? La dona. La rosca prohibida. ¿No tocar? Esto es el arma de papi. Vaya, vaya. ¿Terminaste de comer? Homero, ¿te comiste esa rosca? ¡No! Tu ancho trasero no te va a salvar. Hola, Bart. Hola. De cuando Homero hace el trato con Flanders, el diablo. ¡Flanders! ¿Eres el diablo? Flanders dice... ¡Ah, él siempre es el que menos esperas! Ok, miren. Es el payaso de... No, duermo. Payaso me come. ¿Cómo era? El... Tal vez muera sin despertar. Ahora la bebé tiene que ocupar la cuna. ¡Hola, Miguel! Hola, Miguel. Es muy buena esa escena. Es muy, muy buena. Ah, Homero Simpson, eres un genio. ¿Te gustan los payasos? Por eso te hice esta cama. Ahora puedes reír antes de dormir. Tal vez muera sin despertar. No, duermo. Payaso, me come. No, duermo. Payaso, me come. ¡Ay, Luis! ¡Quiero un vaso de leche! ¡Ah! Oh, Bart, ella es la abuela. No te asustes. ¡Hola, Miguel! Ahora la bebé tiene que dormir en la cuna. ¡El hierro nos ayuda a jugar! ¡Hola, Miguel! Ahora la bebé tiene que dormir en la cuna. ¡El hierro nos ayuda a jugar! ¡Hola, Miguel! Y después... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Son nuevos gags. Estos únicos dos. Bueno, el del payaso, mejor dicho. Homero sucio. Homero, ¿vas a salir vestido así? ¿A dónde? Al Halloween. Es muy bueno. Homero malo. Soy Homero el malo. Excelente. Y tiene un bailecito encima. Si lo dejamos que esté solo. Y Homero... ¡Rosquilla! ¡Qué genial! Juguemos con Homero Rosquilla. Es muy bueno. Ok. Entonces. Desarmamos eso. Y seguimos buscando más cosas. Porque son muchas, ¿eh? Verdaderamente. Hay que buscar los gags. Pero no se preocupen. Ya tengo noción de dónde es todo. Ok. Eso. Eso. Toma, la avispa. Estaba tirado. El muñeco de Krusty. Me gusta cuando Homero lo tira. ¿Así? ¿Cómo? Y viene con un cuchillo. ¡Ay! Este muñeco quiere matar. La zona del bikini se me está irritando. ¿Vende juguetes? Vendo objetos prohibidos de lugares a los que los hombres temen viajar. También vendo yugul congelado. Yo me llamo Kongul. Quiero algo para el cumpleaños de mi hijo. Tal vez esto le aglade al caballero. 20% rayón, 80 cabezas reducidas. Tome este objeto, pero cuidado. Tiene una horrible maldición. ¡Uy! ¡Qué mal! Y le doy Kongul gratis. ¡Qué bien! El Kongul también está maldito. ¡Qué mal! Pero usted escoge la cubierta. ¡Qué bien! La cubierta tiene benzoato de potasio. ¡Qué mal! Ya puedo irme. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Augusto César! ¡Un muñeco Krusty que habla! Soy Krusty el payaso. Y yo te quiero mucho. Papá, es el mejor regalo que he tenido. Ese muñeco es algo malo. ¡Es malo! ¡Es malo! Eso dices de todos los regalos, abuelo. Es que quiero llamarle atención. Y en las noticias del ambiente, los científicos han anunciado que el aire de Springfield ya solo es peligroso para los niños y los viejos. ¡Woohoo! Soy Krusty el payaso y no me agrada. Soy Krusty el payaso y voy a matarte. Y ni siquiera tiré del cordón. Dije que voy a matarte a ti. O menos Simpson. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Qué pasa? El muñeco trató de matarme. Diría que la presión al fin lo acabó. ¿Pero qué presión? ¡No me dejen solo con él! Estaba la pájara pinta a la sombra del verde limón. Con el pico picaba la rama. Con las alas se coge la flor. ¡Estaba! Ahí va mi último rastro de deseo heterosexual. ¿Eres un conejito de pascua? Creo que te equivocaste de gestación. ¡Fuerte dolor en el pecho! Y celebración. ¡Tómala! ¡Excelente! ¿No hay nada más por aquí? Ok. Me gusta cuando Rafa dice Ahí vi al duende. Me dijo que tenía que quemarlo todo. Muy bueno. Bueno, ya era hora. Ok. Soy una cruel y despierta la máquina de correr. Vamos al cementerio. Homero, ¿por qué cambió de auto? Yo digo... ¿En qué momento tiene ese auto? Ok. Comprémosle... Zombi móvil de los ciudadanos de Springfield. Zombificados. ¡Eso! A ver. Tremendo. Bueno, y acá hay una carta que tenemos que agarrar. Así que vamos. Ahí estás. Ok. ¿Cómo la agarramos? Es la pregunta. Opa. Ok. Demasiado atrás me deja. A lo Crash Bandicoot. Ok. Buenísimo. Ah. No. ¿En serio? No, esperá. ¿Por qué? La música. No. Debo. Volver. A correr. Ok. Este gameplay va a ser largo. Sobre todo por el hecho de buscar las cositas. Pero no se preocupen. Vamos a finalizar por fin esta serie. Meses. Perdón por la tardanza. Es que, bueno, no hay tiempo. Para hacer gameplays. Pero cuando se hacen son especiales. Miren, no mero rosquilla. ¿Cómo no va a ser eso especial? Esto pudo venderlo en internet. Quería un cacahuete. La peluca de Snake. Es muy bueno. Listo. Ahora los homicidas no podrán entrar. Ni salir. ¿Papá? Date por cadáver. ¡No! Ven aquí, pequeño edu. Me matas de risa. ¿Mi foto escolar? Papi quiere hablar contigo, partito. Ayúdenme, papá. Me quiere matar. Te voy a asumir las ideas. La bonda, Snake. Por supuesto, el trasplante. El cabello de Snake debe controlar el... Ay, por favor, Lisa. Ya todos sabemos eso. Tienes que luchar contra ese cabello. Pero luzco tan apuesto y varonil. El cabeza de cepillo tiene que morir. Pero yo amo a mi hijo. Aún más que una cabellera abundante. Oh, no me obligues a elegir. ¡No! ¡Yo te amo, hijo! Yo también, papá. ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Ay! ¡Dito! ¡Aún me das pelos! ¡Toma! ¡Ven! ¡Esto! ¡Oye, esa es mi cara, idiota! ¡Idiota! ¡Pequeño demonio! ¡Te macharé! Homero Simpson, quedas detenido por los homicidios de Moe Sislak y Apu Nahasa... Solo Moe, solo Moe. ¡No fui yo! ¡Fue el cabello! ¡Anda, bola peluda! ¡Este sí que ha sido un día de pelos! Me dé el mito recordarles que dos personas han muerto. ¡Oh! ¡Aguarden! ¡Ya entendí! ¡De pelos! Ok. Supongo que... Jo, necesito echarme la siesta del carnero. Ahí está, Carl. Puedes venir a recogerme, te pagaré masajes a espalda. Ese auto está muy bueno, pero no me acuerdo de qué episodio es. Si alguien lo recuerda, me lo dice, por favor. ¡Permiso por enfermedad! ¡Uy, la vibración te hace cosquillas en los pies! Ok. No, no, no. ¿Qué fue del otro lado? ¡Ese! ¡Se me han metido los gallumbos por la raja! Ok. Si me callo un poco es por mi perro que está ladrando, pero viene acorde al gameplay porque... Estamos en un momento de terror. Y quizás mi perro le está ladrando a algún asesino, así que... Viene acorde. Ajá. ¡Wup! Tómala. Excelente. Muy bien. Ahora vamos por más avispas. ¡Vamos! ¡La zona del bikini se me está irritando! ¡Espera un momentico! ¡Cletus! Ok. Veamos. Aquí hay una avispa. Tómala. Ajá. ¡Ay! Bueno, a ver ¡Eso! Más a 10 pasos ¡Tómala! ¡Excelente! Está muy buena la ambientación, o sea, no esperaba que cambiara así tan radicalmente Pero tiene sentido porque está acá en el Codos Así que... ¡Oh! Tremendos autos ¡Wow! ¡Eso es de Dock! Necesito ayuda, mi coche está... dormido Pero vamos con el zombimóvil ¡Ajá! ¡Ay, caramba! Ya saben de dónde saqué esa frase Desde los Simpsons, obviamente Siempre la digo en el canal, aunque no presten atención Siempre la digo ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Pero ¿Por qué no agarré eso? ¡Vení! Y encima este Está difícil, eh A ver ¡Wup! ¡Eso! A ver Tómala Toma Feo Excelente Excelente Diría el señor Burns Siempre digo excelente también por el señor Burns Básicamente la mayoría de las frases que yo uso En el canal son de los Simpsons A ver Ahí Yo quiero Solo un poco más La mano de mono Escucha, mano No quiero nada de trucos Solo quiero un sándwich Pero no quiero convertirme en el sándwich Muy buena esa escena Ahora somos esclavos Esa mano es una mugre Bueno, bueno Haré un deseo que no puede fallar Deseo un emparedado de pavo Con pan de centeno Con lechuga y mostaza Y... No quiero ningún cadáver de pavo Ni quiero convertirme en pavo Yo Ni quiero ninguna otra sorpresa ¿Entendido? Miren No está mal Buena mostaza Buen pan El pavo está un poco seco ¡El pavo está un poco seco! ¡Oh no! ¡La maldición sigue! ¡Qué demonio de las profundidades! ¡El mal te ha creado! Ok Tomaco Yo no he sido Opa Ok Eso Me faltarían los de la escuela Porque no hay más Literalmente Por acá Hay una avispa Que la vamos a ir a agarrar No Debo Volver A correr Tómala Excelente Ahora Hacia arriba Porque se estrelló la nave espacial Literalmente Ahora Dentro del canon De la serie En el episodio Donde Le hacen un homenaje A Homero Y a todas sus aventuras Donde básicamente Es un recopilatorio De los mejores momentos De los episodios Con Homero Eh Kan y Kodos Hacen una aparición Dando a entender Que existen Dentro de De los momentos Normales De la serie Así que No es que solo existen En los Días de bruja No Sino que Literalmente Existen Kan y Kodos Y ahí está Uy no Puede ser Ah genial Menos mal Me encanta Me encanta El coleccionismo compulsivo Calendario De Esh Marzo Todo empezó El viernes Trece Del mes De la semana Trece Del mes Trece Con Willy El escasés Ay diablos A ver ¿Cómo le hago? Sáquenlo discretamente Que nadie lo vea Sáquenlo de una vez Al jardín Al jardín De niños No Mamá Papá Martin murió En la escuela Oh ¿Y qué tiene que ver Con Willy El escocés? Ah No mencionamos A Willy El escocés Mamá Niños Es hora de contarles La verdad Para que no teman Una historia De la muerte Y la venganza Del más allá Todo empezó A las trece horas Del día trece Del mes trece Hubo una junta De padres Para hablar Del calendario Escolar Maldito frío No tocar Willy Buen consejo Doce dólares Para la reparación De las puertas Recargar extintores Aunque es cosa Del departamento De bomberos Sí Ayúdenme Auxilio Ayúdenme Por favor Willy Por favor La palabra La tiene el señor Milhouse Quisiera ver Los menús De la cafetería Para que los padres Puedan ajustar Sus cenas También No me gusta Que Milhouse Coma espagueti Dos veces Al día Van a pagar Por esto Con la sangre De sus hijos ¿Y cómo la vas a obtener? ¿Aspirando muy fuerte? Atacaré Donde no pueden Protegerlos En sus sueños ¿No ves lo que significa? Cuando durmamos Podríamos morir Bienvenidos a mi mundo Bienvenidos a mi mundo Ok Claro En el medio Tiene que ser Eso Genial Es Es Literalmente La oficina La oficina del señor Burns Ahí está el oso Ahí está la estatua Y no está Y no está el cuadro Que dibuja Al pájaro Como El pájaro De la empresa La mascota De la empresa Como líder Eso es muy bueno Eso Supongo que no se puede pasar Así se puede pasar Pero no lo necesitamos Porque necesitamos Buscar las cosas Necesito echarme La siesta del carnero Veamos Si puede pasar Soy una cruel Y despiadada Máquina de correr Ah No Literalmente Cerraron la fábrica Ay Muy bien Creo que este es el gameplay Más divertido hasta ahora El de Lisa Es el peor Lisa el peor personaje Lisa el peor gameplay Pero caramba Buena Me cuello Llámame El Homero La vibración Te hace costillas En los pies ¿Por qué a mí? Ok No me gustó mucho El auto Si Ay La zona del bikini Se me está irritando Tropieza bastante Puedes venir a recogerme Te pagaré masajes Espalda Ok Vamos Eh Encontré los gachos Que había perdido Los zombies Vamos a guardar Antes de que se congele El juego Por alguna reacción Extraña Eso Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido Los zombies Excelente Me pregunto si se habrá abierto alguna otra zona, una nueva zona dentro de lo que es el juego. La avenida siempre viva. Ok, acá. Ah, en el Quikimart. ¡Ahí! Me levo como un papelito en un respiradero del metro. Avispas. Tómala. Va a aparecer otra avispa, supongo, por acá mismo. Así que hay que esperarla. Lo vi en un video. Dolor en el pecho. Fuerte dolor en el pecho. Volveremos después. Ok, vamos de vuelta con esto. Pero ya lo vimos, así que ya sabemos cómo termina. Esto. Esto. Lo que no mata, engorda. ¿Me permites que te sugiera nuevo Fez y Suiz de queso? Es lo último en granizarlos con grasa. Eso mismo va muy lento. Eso mismo. Perfecto. Vamos con Homero sucio. Después vamos con un Homero malo. Homero sucio. Homero vago tendría que ser. Ok, pero siempre es un vago, así que estado al nivel, como vamos, los gags, faltan dos. Excelente, esas están en la escuela. Así que ya los hicimos todos. Así. Veamos las cartas. Veamos cuáles son. Cuando Homero se queda sin donas en el trabajo, le vende su alma al demonio Flanders por un sabroso, por una sabrosa dona. Qué genial. Este muñeco parlante estaba empeñado en asesinar a Homero hasta que llamaron al reparador de muñecos que cambió el interruptor de malo. De malo a bueno. El muñeco está intentando matarme. Y la tostadora se ha reído de mí. Qué genial. Oh, qué feo sonido. Por acá no hay avispas. Ok. Toma, bruja. Se fue volando. Eso es. Excelente. Vamos bien con este gameplay. Ahora otra tarjeta. Me levo como un papelito en un respiradero del metro. Estaba tirado. La tostadora. La tostadora del viaje en el tiempo. Genial. Ahora, Asha. No. Debo volver a correr. No ha de ser tan difícil de reparar con la herramienta indicada. Listo. Mejor que nuevo. Y ahora, el pan de la prueba. De su vez... Y... ¡Miren esto! Soy la primera persona no brasileña que regresa en el tiempo. Corrección, Homero. La segunda. Cierto, señor Peabody. Silencio. Volví al tiempo en que los dinosaurios no existían solamente en los zoológicos. No, no caigas en el pánico. Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tojar nada. Porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Mientras me quede bien quietecito y no toque nada, no destruiré el futuro. ¡Maldito bicho! ¡No te vas a ir al demonio! Pero fue solo un insignificante mosquito. No puede cambiar el futuro, ¿verdad? ¿Verdad? No me están alcanzando. Momento. Tengo una idea. Estas salchichas me darán energía para poder escapar. Tengo que regresar y arreglar el futuro. ¡Ay! Y ahora sí, no voy a tocar. No tocar. No tocar nada. No debo tocar. No debo tocar. No. ¡Ay! Soy un tarado. Aplasté un pescado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está todo el... Mira, un gusano que se parece a mi papá. ¿Lo matamos? Bueno. Esto se va a poner feo. ¡Oh! Digo... Oigan. Buenos días, querido padre. ¿Tu diario? ¿Te pondrás tu smoking nuevo para el funeral de tía Selma y tía Patty? Mmm. Casa bonita, niños educados, cuñadas muertas, auto último modelo. ¡Uhú! ¡Me saqué la lotería! Querida Marge, sería tan amable de darme una rosquilla. ¿Qué es una rosquilla? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Parece que llueve! Todavía no estás en tu mundo, Homero. Yo puedo llevarte, pero tienes que hacer exactamente lo que te... ¡Ay! El universo es muy confuso, realmente. No toques nada. Voy a tocar lo que me dé la gana. ¡No! 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 Tanto terrícola y preparado para el viaje en el tiempo. ¿Qué nos pasó, codos? ¡Silencio! ¡Buenos días, Homero! ¿Cómo me llamo? ¿De qué color es el cielo? ¿Qué son las rosquillas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Por el amor de Dios, dime! Homero, el cielo es azul, las rosquillas son bizcochos. El viernes hay lucha libre en el Canal 3. ¿Qué te pasa? Nada, 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 Marge. Vamos a comer. Bueno, casi. Por acá. Hay un... ¿Está el Krusty Burger? ¡Jo! Necesito echarme la siesta del carnero. A ver... A ver. A eso... Ahí está. ¡Excelente! Y tengo un mini auto. Este es el... ¡Qué gusto sentarse! ¡Jeje! ¡Genial! ¡Cúmpate esa! Soy un autito. Ah... Olvide mi misión. El lobo está delante de la puerta de Gil. Ok. ¡Mil! ¡Perfecto! Tengo mil. ¿Quiere comprar un coche? 750 para este. El coche fúnebre. Creo que sería todo. ¿Por qué se dobló la cámara así? A ver. Quiero probar esa moto. El coche fúnebre tiene... ¡Uy! Es súper veloz. Y la moto... ¿Dónde estarás? ¡Ajá! Ahí estás. Aceleración... ¡Pero necesito ayuda! ¡Mi coche está... ¡Perfecto! Terminado. Este es el profesor Freak. ¡Wow! ¡Tremenda! No por nada... Es la que más ha valido hasta ahora. ¡Excelente! Por favor, no me denuncie. La culpa es de la sociedad. ¡Bien! Estirar las piernas y la entrepierna. Muy bien. Número 1. ¡Qué genial referencia! Todos los gags encontrados. ¡Excelente! Muy bien. Muy bien. Ahora... Por esas avispas. Y las cartas. Me falta una carta. ¡Jaja! El pasto. De verdad que este es un juego hecho con mucho amor a la serie. ¡Eso! Y por último... ¡Estaba tirado! O sea que tengo que conseguir más. Siempre he querido probar tu carne... Barre Simpsons. Me encanta este episodio. ¡Mamá! ¡Mamá! Están cocinando niños en la cafetería de la escuela. Niños ya tienen ocho y diez años. No puedo arreglarles todos sus problemas. Pero mamá... Sí, peros. Vuelvan a la escuela, mírenlos a los ojos y díganles... ¡No me coman! Bueno. Tarea. Comer una barra de mantequilla. Como tenemos tantos estudiantes en castigo permanente... Mezclamos a todos en una sola clase. Supongo que no hay objeciones. ¡Ajá! ¡Castigado! ¡Ah! ¡Oh! ¡El placer de cocinar a Milhouse! Psst. Oigan, muchachos. Ah... Piensen. Cualquiera de nosotros puede ser el próximo. Así que, ¿por qué no tratamos de huir? ¡Ajá! Quieto, jovencito. No queremos que te canses y te pongas tenso. Ahora veamos cómo va el ejercicio. ¡Ah! No temas mal, chicos. He venido a rescatarlos a todos. Soy el S.A.G. ¡Ay! Soy malo para esto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo voy a gozar devorándote, Bar Simpson? Sí, creo que siempre había acariciado la idea de probar tu... ...embrantemente carne. ¡Ah! No se preocupen. Recuerden que siempre pasa algo que nos salva a... Bueno, pobre. Tengo la confianza de que pasará algo que nos salvará a los dos niños. Es muy cruel. Ese para mí es el más fuerte, el que más recuerdo de niño. Por el momento donde Bar y Lisa parece que se están por morir. Y despiertan de la pesadilla. ¿Por qué me voy a meter todo esto? Y resulta que después... ...la zona del bikini se me está irritando. Después de la pesadilla... ¡Yupi! Después de la pesadilla... ...entra un gas y los mata... ...les quita la piel. Prácticamente. Es muy fuerte ese final. Me impactaba de niño. Pero me gustaba el... ...la canción final. Era muy pegadiza. Eso. Ok. Creo que estamos... ...con todo, casi. Dolor en el pecho. Fuerte dolor en el pecho. Solo faltan las avispas... ...que están por acá. Si no me equivoco. Ah. Está bastante corto el mundo, eh. Parece que no puedo avanzar a ningún otro lado. Eso. ¡Tómala! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Debo! ¡Volver! ¡A correr! ¡Excelente! Lo hemos hecho. Y ahora vamos con el gusto. ¿Puedes venir a recogerme? Te pagaré en masajes a espalda. La más veloz. ¡Jo! Y vamos a hacer las misiones de carreras y demás. ¿Astar? Eso no es lo que había... Porque creo que eso es lo único que falta, ¿verdad? Vamos a guardar antes de que se congele el juego. Y veamos el estado del nivel. Muy bien. Tenemos 15 de 15 gag, 20 cámaras y vehículos. Me faltan dos. Que una se consigue con la misión especial. Y la otra... Comprándola. Supongo. ¿Sí? Le tenemos que comprar a un personaje especial, un auto. A alguien más, seguramente. Sé por qué me faltan dos. Y carreras callejeras, tres. Y la misión extra, uno. Ahí está. Veamos. El zombie, carrera. Recuerdo, muertos vivientes. Terminemos con esto para seguir intentando matarnos unos a otros. Parece un buen plan. Carrera, tres controles. Pasa por todos los controles y cruza la línea de meta del primer puesto. No te cargues su vehículo. Cerebros, cerebros, cerebros. Ok. Cerebros. Eso, tómenla, desgraciados, por un minuto. Me siento OP. Tremendo. Excelente, miren. La moto era la onda. Por fin podemos ganar. Tranquilamente, sin preocuparnos de nadie. Sin hacer trampas. Solamente, bueno. Sí, hice trampas para comprar la moto, obviamente. Pero. Me lo mencioné. Ok. Soy una cruel y despierta la máquina de correr. Ven, no. Robado nunca es mal aprovechado. Nunca hubieran aprovechado. Lo material es pasajero. Ok. No puede ser. Estaba fácil. Estaba facilísimo. ¿Cómo pasó esto? No, 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 no. Pero me caigo y me levanto. En serio. No te puedo creer. Por Dios, por Dios. En serio. Esta vez lo voy a hacer bien. Pero le iba ganando, desgraciado. Mira el objetivo. Mira el objetivo. ¿Qué pasó ahí? Chokea Gil. Está buena la moto. Es veloz y todo. Pero está muy difícil controlarla. Ahí vamos. Bien. Ahí viene, ahí viene. Vamos bien porque se chocó. Soy una cruel y despierta la máquina de correr. Yo también estoy chocando. Y la gente dice que soy lento. Un momento. Eso es un insulto. Estaba así cuando llegué. Aprende a conducir, torpe. Estaba tirado. ¿No ves que estoy conduciendo? No, pero soy tremendo con esto. Bien. 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 Toma esa. Vaya, vaya. Por decir temerariamente es mi gran perra la favorita. Oh, me cuello. Oh, quería un cacahuete. Sin televisión y sin cerveza, me lo pierdo la cabeza. Deja el paso. Ok. Ahí vi una carrera. Creo que debe estar de este lado. A ver, ¿quién me vendrá a perseguir si yo hago el hit and roll? ¿No más? Policías. Policías. Versión. Dale, dale, dale. Eh, zombie. ¿Ahora trabajas para tráfico? Cerebros. Gracias. Tengo un cerebro estupendo. He perdido el control. La otra zombie se me puso al lado. Cruza la línea de meta antes de que se acabe el tiempo. Cerebros. Cerebros. Cruza la línea de meta antes de que se acabe el hit and roll. Hasta la vista, pintado. Ah, está complicado esto. Ay, no. Claro. El hecho está en... Justo, agarrad esa parte. Eso. Opa. No. Veinte segundos. Ok. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Soy el hombre. Soy el hombre. ¡Mate esa! ¡Somos los número uno! ¡Somos los número uno! Es como si lo hubieran hecho a propósito. Todo es muy rápido. Todos los zombies, los diálogos son cortos. Genial. Buena, buena. Ahora, vamos con la tercer carrera y luego con Smithers, que parece que es quien vamos a tenerle la misión principal, digo, misión secundaria. Y allá, hasta la otra carrera. La iglesia está totalmente destruida. Si gano, tienes que prometer no comerme el cerebro. No hay trato. Completa todas las vueltas. Cerebros. 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 Ok. Cerebros. 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 ¡Tres vueltas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pincho por uno! ¡Eso! Son tres vueltas, así que no hay problema. Vamos a hacerlo. Pero he de decir que está difícil porque... ¡Uy! ¿Ven? Esas porquerías son las que pasan. ¡Ay! ¡Mi culo! ¡Mira el objetivo! ¡Mira el objetivo! ¡Opa! ¡Qué choque! ¡Qué choque! ¡En cuanto termine de rascarme, te enteras! ¡Commer detesta perder! ¡Commer machaca! ¡Eso! ¡Eso es lento! ¡Un momento! ¡Eso es un insulto! Bien. ¡Sólo un poco más! ¡Oh! ¡Cerra! Veo que viene el otro. ¡Excelente! Una vez más. Una vez más. Una vez más. ¡Vamos! Veamos cómo le va... ¡Uy! A este desgraciado. Va cerca, eh. Igual. ¡Muévete, estúpido! ¡Dos, cuatro, seis, ocho! ¡Eres un pingao! ¡Yo un campeón! ¡Trolarí! ¡Trolará! ¡Te odio un montón! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No te jodáis! ¡Sí! ¡No te olvides! ¡Qué abandonos! ¡Diablos! Teatro que no se squared. ¡Estás cocinando! ¡Pu sequential! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Soy el rey del mundo! ¡Eso es! Todas las carreras completadas, enhorabuena. Listo. Entonces conseguimos uno de los carros, ¿verdad? ¡Ese! Necesito ayuda, mi coche está... ...dormido. ¿Del Arami y Dove? ¡Ja, ja! Ok, ok. Vamos a guardar la partida. Vamos a ir con Smiders. Yo creo que con Smiders... ...puede que necesitemos... ¡Muévete, bruja! ¡Oh, excelente! Va súper rápido esto. Ok. Misión... ...antes de terminar... ...¿Señor Smiders puede ayudarme? Está pasando una cosa aterradora, extraña, pecaminosa y fascinante. Ahora no, Simpson. El señor Burns quiere que le haga unos recados, pero he querido. Así son las cosas. De igual, asígneme la misión. Ok, malditos neumáticos. Ayuda al señor Smiders a buscar los artículos para el señor Burns antes de que se acabe el tiempo. ¡Vamos allá! ¡Oh, oh! Soy una cruel y destiada la máquina de correr. ¡Ah, estaba ahí arriba! A ver, a ver, a ver. Volvamos a reiniciar la misión. ¡Es pan comida! ¡Mmm, pan! ¡Mmm, pan! Tarea cumplida, ok. Aquí tiene, señor Smiders. ¡Oh, gracias a Dios! Lleva días con los calcetines caídos. Y esta es su marca favorita, Ligas Alan Quoderman. ¡Mmm! ¿Y ahora qué? Ok, otra cosa. Busca los polvos. ¡En marcha! ¡No te puedo creer! ¡Ay, Dios! ¡Vamos de vuelta! ¡Eso! Tarea cumplida. Volvemos con los señores Smiders. Luego, vamos por la otra cosa. ¿A quién tienes? Ahora, el otro se consigue, supongo. ¡Jo! Necesito echarme la siesta del carnero. Que subiéndome rápidamente como loco enfermo. ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Jo! ¡Tau! ¡Mola! Me elevó como un pavelito en un respiradero del metro. Claro, la misión más difícil es esta. Estoy seguro de eso. Vamos. ¡Vino! ¡Ya irá hora! ¡Rápido! ¡Ojalá tuviera un perro con silla de montar! ¡Eso! ¡Muy bien! Se damos el autito. Para ir más rápido. ¡No! ¡Te puedo creer! ¡La vibración ya te cosquillas en los pies! ¡Dale, movite, estúpido! ¡Me acababa de secar el pelo! Ok. Dentífrico en polvo del doctor Wanderstein. Gracias, Simpson. El señor Vance ya no tiene dientes, pero le rejuvenete que le frote las encías con esto, las cosas que hacemos por los seres queridos. ¡Oh, qué asco! ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! Busca el disco Yes. Supongo que ahí está. Ahí está. Ahí arriba. Perfecto. Y este me dieron más tiempo, increíblemente. ¡Qué curioso! ¡Qué raro! Ok. Mucho más tiempo debo decir. la zona del bikini se me está irritando! Ahí vas. Vamos por ello. ¿Para qué necesita esto? A un señor Vance le gusta hacer ejercicios por las mañanas. Evita que los músculos se le desplenan de los huesos. ¡Jeje! Genial. Tengo prisa. ¡Todos son un petardo! ¡Menos yo! Esa fue la misión. Ok. ¿Cuál fue el auto que ganamos? Stutz Barclad del 36. Ah, en la limusina del señor Vance. Excelente. Esta fue la limusina que vimos al principio del juego. Puedes venir a recogerme y te pagaré masajes a espalda. Estoy deseando enseñarte mi coche. El sistema de sonido es mortal. Dolor en el pecho. Usémoslo para llegar hasta la casa nomás. Y para la próxima terminaremos este juego de una vez por todas. Supongo que van a ser misiones más cortas debido a que Homero Malo es el mismo. Vamos a terminar el juego con Homero Malo. Soy Homero el Malo. Supongo, supongo que lo debo volver a correr. Van a ser misiones más cortas debido a que literalmente la ciudad está cortada. Soy magnífico. Cuidadito. Espero poder deducírmelo. No te preocupes recibirás una generosa indemnización. Ok. Pero todo será para la próxima. Soy Matt y ahí está. Soy Homero el Malo. Soy Homero el Malo. Tranquilo, amor. Creo que tuviste una pesadilla, ¿verdad? Estás con tu familia y no tienes nada que temer. Más que a esa niebla que voltea al revés al agente. ¿Qué? Oh, oh. Se está metiendo. ¡Maldita sustancia estúpida! ¡Maldita sustancia estúpida! ¡Maldita sustancia estúpida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!